El Día de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina y debido al éxito del año pasado se repite también en esta ocasión el programa Tiempo de Ánimas. Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, debido al éxito del año pasado, este año, repetís programa de Tiempo de Ánimas, que está indicado para aquellos que, me incluyo, nos encanta pasar miedo. Bueno, sobre todo se trata de poner al servicio y en el conocimiento de todos modos tradicionales nuestros de relacionarnos con la muerte, con el más allá. Bueno, se trata de disfrutar de un Día de Todos los Santos, pero de una manera un poco diferente. De disfrutar de nuestro patrimonio, pero verlo también de una manera distinta. Por ejemplo, de ir al cementerio, al cementerio judío, pero de otra forma y aprender además cosas. Porque son visitas que además lo que quieren es precisamente eso, que salgamos sabiendo un poquito más, sobre todo de nuestro patrimonio. Claro, es dar valor a ese patrimonio más oculto, menos visible. El cementerio de Segovia tiene mucho que contar, mucho que contar de la vida de los personajes que allí reposan. Mercedes San de Andrés nos guiará por el cementerio y habrá sorpresas. Habrá sorpresas que lógicamente no vamos a descargar, son sorpresas que disfrutarán los asistentes. En el caso del cementerio judío, la visita que es teatralizada tiene digamos un matiz más etnográfico, porque vamos a hablar fundamentalmente del duelo, cómo la cultura judía vive el duelo. Y nos vamos a dar cuenta de cuánto de esa cultura judía está o estaba, al menos absolutamente incorporada a nuestro modo de afrontar la muerte. el duelo digo estaba, porque bueno, la cultura tradicional con nuestros problemas de despoblación también se ha perdido, o se está perdiendo. Bueno, veremos también abundando en esta parte de cultura tradicional la conferencia de Carlos Porro sobre vestirse para la ocasión. como nos vestíamos para los entierros, el luto, que ropa se le pone, se le ponía a un cadáver la mortaja. Y bueno, y así seguiremos también, y eso sin duda es lo más resaltable del programa, con la programación que tanto la catedral como el Alcázar han preparado específicamente para celebrar este segundo tiempo de ánimo para celebrar este segundo tiempo de ánimas. Yo creo que es un lujo para la ciudad ver a los tres grandes sitos, acueducto, y permíteme que identifique al ayuntamiento con el acueducto, catedral y Alcázar programando juntos. Han hecho ambos un programa muy, muy interesante que yo creo que vamos a disfrutar todos. Bueno, como bien ha dicho Claudia, hay otra visita precisamente para la catedral, vida, muerte y resurrección en la catedral, una visita también funeraria a la Alcázar, pero es que además va a haber un taller de maquillaje también para niños y jóvenes, bueno, muchísimas actividades, Claudia. Sí, el arriero Claudio también se transforma para la ocasión y ese taller de maquillaje, pues yo creo que puede ser una propuesta estupenda para el turismo familiar, de actividad de familia muy específica y muy centrada en este tiempo. Y además me ha parecido muy interesante, precisamente el aprender, no solamente el ir para pasar miedo, para vivir emociones fuertes, sino para aprender, por ejemplo, cómo se visten en diferentes países para el luto. No todos van de negro, por ejemplo, los países árabes van de blanco, o cómo vive el luto en otros países. Nosotros siempre lo solemos vivir con tristeza, pero es conocido el caso de México, como en el Día de Todos los Santos, van a los cementerios a comer allí y a pasar un buen día con sus familiares fallecidos. Es curioso la forma que tiene en cada país, en cada lugar, en cada región, de vivir el luto y de vivir la muerte. Sí, se trata un poco, es una fecha ya desde culturas ancestrales, donde esa frontera entre los vivos y los muertos, digamos que esta noche, la noche de ánima, se diluye. Y cada cultura lo vive de un modo determinado, pero hay una respuesta específica cultural ante este fenómeno del más allá, que como muy bien has dicho, varía de cultura en cultura, pero hay siempre un modo específico de relacionarse con la muerte. Nosotros queremos contribuir a ese conocimiento de cuál es nuestro modo específico, genuino, de relacionarnos con la muerte y con el más allá. Pues Claudia, yo creo que solamente nos queda decir qué pueden hacer todas aquellas personas que quieran participar en las diferentes visitas, pues a qué hora pueden acudir o dónde pueden obtener más información. Bueno, toda la información, como siempre, está en la web de Turismo de Segovia y siempre recomendamos que la gente se inscriba, sean gratuitas o no. Las visitas, porque eso nos ayuda a que la organización funcione, los flujos, los aforos se mantengan y que sea una experiencia agradable para todos. Que todo vaya mejor, ¿no? Siempre, pues oye, cuanto más organizado esté y antes sepáis cuánta gente quiere acudir y cuánta gente está interesada también, porque me imagino que servirá luego un poquito de baremo para saber qué interesa más, qué actividad ha tenido, más afluencia o menos afluencia. Sí, bueno, está reglado absolutamente en Turismo de Segovia ese informe evaluativo de cada actividad. El año pasado, como muy bien has dicho, fue un éxito rotundo y este año, pues repetimos, lógicamente, hay un feedback, queremos hacer un... no, no queremos. Está ya planificado en la empresa de turismo este informe evaluativo de cada actividad que hacemos. Bueno, pues ya saben, muchísimas actividades. Descubrir, ¿no?, de una manera distinta, el Catedral, el Alcázar, hacer visitas diferentes al cementerio, cementerio judío también en esta noche en la que, como bien ha dicho Claudia, se diluye, ¿no?, la frontera entre los mundos, ¿no?, de los vivos y el mundo de los muertos. Muchísimas gracias, Claudia, de nuevo. A vosotros y confío en no haberte pegado este catarro majestuoso que tengo. Sí, es que lo hablábamos justo antes, ¿no?, de empezar la entrevista, este tiempo extraño que tenemos, ¿no?, pues estos catarros son muy normales. O sea que, Claudia, ningún problema. Y yo lo que deseo es que te mejores. Gracias. Así que muchísimas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros, hacer ese esfuerzo también. Gracias. Muy bien. Nos vemos en Segunda Policía, no se muevan, que enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.